Pero ese es un promedio del 50 para arriba en Bolivia, es un excelente promedio, porque se demuestra que tienes, según el nivel de tuiteros que tenemos y de actividad de Twitter, un gran seguimiento, te están retuiteando todo el tiempo. Más del 90% de seguidores falsos es que algo está mal en tu cuenta. Ahora, tú aludiste aquí a Unidad Demócrata con Samuel Doria Medina, ¿qué tiene que decir y cuántas personas, antes de que me pierda del tema, ¿cuántas personas trabajan en las redes? Bueno, tenemos un responsable por cuenta, tenemos uno que está a la cabeza, que es especializado evidentemente en temas de redes sociales, y son dos personas que manejan las contraseñas de las cuentas oficiales. Aparte de eso, tenemos un equipo de voluntarios, donde repartimos la información y ellos son los que van retuiteando, van posteando en las páginas de Facebook, un responsable por departamento, y de ahí se arma la red. Pero lamentablemente no tenemos un equipo tan grande y pagado para que pueda estar activo todo el tiempo, pero sí el voluntariado y el activismo de nuestros militantes y simpatizantes es muy importante. Ahora, respecto a lo que dice de la evaluación. Bueno, obviamente la herramienta, todos los que manejan redes sociales pueden ver que el 4% que tenía Samuel de seguidores inactivos, ¿no? Seguidores reales, 4%. Entonces, el tema, no, era mal. Si tenemos la herramienta y la imagen congeladera, 4% versus el 54% que tenías tú Priscila, o sea, significaría que tú estarías pagando más seguidores falsos que Samuel. O sea, la verdad es que es una mala información. Estoy confundiendo las cifras. La información que ha... Si quieres te las explico otra vez. ...que la han pasado acá, ¿no? De todas formas, el boom que ha habido de otras fuerzas políticas, como del MAS, que todas sus páginas son pagadas, ¿no? Entonces, tendríamos que ver... Que sale en el home page. Entonces, eso es importante. Nuestras cuentas sí son naturales, sí están creciendo a su ritmo acelerado. Y las cuentas de Samuel tienen la mayor cantidad de seguidores porque Samuel está hace tres elecciones trabajando en redes sociales. Entonces, es también el tiempo que él está trabajando. Y nosotros estamos acompañándole con la información, retuiteando y todo eso. Nosotros somos el único partido que ha transmitido en live stream en vivo la proclamación de Samuel y Ernesto, aquí en el colegio, en el Coliseo Don Bosco. Entonces, son avances. Si nosotros tuviéramos un mejor acceso al Internet en el país, podríamos hacer más cosas. Pero ni con el satélite, ni con todos los esfuerzos que se ha hecho, no tenemos un buen ancho de banda y tenemos el peor precio en Sudamérica. Entonces, es un compromiso nuestro mejorar esos temas. A ver, querido Orlando, tú has escuchado la evaluación que hacen ellos. ¿Cuántos trabajan ustedes en el tema de las cuentas? Trabajamos sobre todo en lo que es comunicación y evidentemente se cuelga en las páginas web, como hacía mención. En cuanto a comunicación y encargados de redes, el equipo debe auxiliar por las cinco o seis personas en la central. Y obviamente tenemos encargados a nivel nacional y a nivel internacional con quienes hacemos contacto y con quienes nos ayudan. Pero los encargados son cinco o seis personas. Sí, cinco o seis personas. Y a nivel internacional que nos ayudan fundamentalmente con esta sección que te digo, el descarga y actúa, ¿no? Que nos ha traído buenos resultados porque imagínate, llevar material desde aquí hasta Barcelona o hasta Buenos Aires es un tema complicado. Este tipo de herramientas nos ha ayudado en tener los contactos en los distintos países o en las distintas regiones del país. También es logísticamente difícil llegar con material a cobija, hay que ser sinceros. Pero con este tipo de herramientas, la verdad es que nos ha ido muy bien y hemos tenido mucho éxito. ¿Han conseguido tal vez representantes de su partido en otros países para ser, qué sé yo, vigilantes de la mesa de sufragio en España, en Brasil, mediante las redes? No, son militantes que ya los teníamos en contacto de antes. Hay también adherientes que se han puesto en contacto por redes sociales, pero tal vez no han asumido un rol fundamental para estas elecciones como el que tú mencionas. Evidentemente, lo que tenemos planeado para el 12 de octubre es convertir todas nuestras cuentas de Facebook, nuestras páginas web, en elementos de control electoral, ¿no? Y esa convocatoria ya la hemos lanzado a nivel internacional y a nivel nacional, cosa de que si existe algún incidente, algo raro, si de pronto un muerto quiere votar. ¿Votar? Un zombie. Ese rato suba la denuncia a nuestro Facebook. Y no nos asuste con el muerto votando. Sí, evidentemente. Entonces, ese tipo de elementos vamos a trabajar muy fuertemente y es lo que decíamos también fuera de cámara. A partir de esas elecciones, hacer campaña y hacer control electoral ya no va a ser lo mismo en el país. Las redes sociales se han convertido en algo fundamental. La tecnología, ¿no? Exacto. Pablo, ¿cuánta gente trabaja en el Partido Verde en las redes? Bueno, tenemos una central en La Paz, nuestro amigo Cristian, que está a cargo de la página web del partido y de focalizar toda la información que nosotros le mandamos. Sin embargo, cada departamental, hablamos de Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro, tiene sus propios encargados, ¿verdad? Y cada uno de los candidatos hace el trabajo personal en su cuenta. No tenemos a nadie pagado. Es un trabajo que lo hacemos de puro corazón, ¿no? Así como nuestro voto verde va a ser de corazón, también nuestro trabajo de interacción en las redes es de corazón. Y aquí quiero recalcar algo, ¿no? Aprovechar este espacio para que puedan entrar, y lo voy a repetir, a nuestra página Amigos del Tivnis, Amigos del Tivnis, o defendamos el Parque Isiborosecure, a nuestras cuentas PBB de La Paz, PBB Potosí, PBB CBB, que es de Cochabamba, donde estamos posteando nuestros spots, Priscila. Tenemos tres spots maravillosos que lastimosamente no van a poder salir en televisión. Entonces, ¿qué mejor herramienta que el Facebook, el YouTube, las redes sociales, el email, para que la gente pueda verla? Así que invitamos a ver nuestros tres spots, que son muy bonitos, y gracias a las redes sociales vamos a poder transmitir al público. Así mismo, aparte de estos tres spots, tenemos seis minutos con una síntesis del programa de gobierno a viva voz de nuestro candidato Fernando Vargas Mosúa. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es un poco la chacota del Facebook, sino también queremos interactuar con lo que nos interesa. Que el joven tenga un voto ordenado, ¿verdad? Y que a través de ese juego que tenemos con los spots, con las imágenes, también pueda verlo al candidato exponiendo el programa. Entonces, es así como estamos trabajando, a puro pulmón, como se dice. Y queremos que, lo voy a repetir, entrense amigos del TIPNIS, defendamos el Parque Isidoro Secure, al PBB de todos los departamentos, para que puedan ver nuestros spots y los programas. Muy bien. ¿Qué pasa con el Partido Demócrata Cristiano? ¿Cuántos trabajan en el movimiento de las redes, por favor, para tener el concepto de todos? Al ser una cuenta personal de Julio Alvarado, el que lo administra es él y mi persona, nadie más. Nadie más. Porque es de una sola persona. Ahí es donde publicamos la propuesta de Julio Alvarado.